A mi madre, a esa mujer que me llevó en su vientre durante nueve meses y que siempre que la necesito, aunque esté lejos, está ahí para mí. Nunca las rosas me parecieron tan tristes. Nunca creí llorar al ver una. Las rosas siempre fueron las favoritas de mi madre. Probablemente mi papá sonreiría al ver a mi mamá con rosas en las manos. Yo solo me conmuevo al imaginar dicho cuadro en mi mente. Increíble cómo pasa el tiempo casi sin que nos demos cuenta. No hay nada más bello y más hermoso que el amor de una madre por un hijo. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el amor de una madre por un hijo? Cuando ésta descubre que la vida de su hijo pende de un hilo. Descúbrelo leyendo amor de madre. Una novela que te llegará hasta el corazón. Así que la novela que te llevó en Dios. Obra la novela que te llegará hasta el corazón. En mi madre. Gracias.